¡Suscríbete! Ay, pero ¿qué tal? La reencarnación de su padre, ¿no? ¿Y a qué hace mi reencarnación? Muy bien, encontré que tenía un hoyo en mis dientes. Bueno, pero tengo un hoyo, un pozo adentro de mi aire. Entonces, vamos hacia el dentista. ¿Verdad, Miguel? Vamos a dejar para ti. Porque no comer tantos dulces, ¿verdad? Nos han ayudado a tener caries. No, sí, ya están listos. Ya, ya lo siento dormido. No, ¡no! No, ¡no! No, ¡no! No, no! No, no! no 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 ahora sí nos senté pero no me voy a hacer con un poquito ya terminé, tengo todo el labio dormido Miguel, mira todo esto, todo eso no se siente, no está todo dormido pero ya no tengo un hoyo Miguel, ya no tengo un hoyo en el diente, no tengo un hoyo y ahora estoy todo dormida bueno, ya quedó, ya quedó ¿cuándo te pongo los dientes? ¿cuándo te pongo un diente completo? casi 7 años o 6 años, eso sí yo compro un buen de dulces y al comprar muchas veces nos emocionamos y comimos así los dulces yo creo que menos de una semana y desde ahí nos dimos cuenta que ya teníamos sensibilidad, fuimos con el dentista y me encontró 12 caries y de estas 12 caries son las que ahorita tengo tapadas y una de ellas es el hoyo que me está observando y ya tiene tiempo, porque alguien me dijo que si yo cuidaba la resina, me ayudaría a durar más de 10 años pero sabe, analizando ya después de que hablé con nosotros, me acuerdo que comí muchos dulces de esos dulces duros que son antiguos, que tienen adentro rellenito, no sé como decirlo, pero que les gustan mucho los vellitos, no me acuerdo pero son muy ricos esos dulces, y el caso es que esos dulces los mordí, me comenté porque en un día, unos 30, mi amor y de ahí me di cuenta que tenía sensibilidad, entonces yo creo que mordí tantos dulces y ahí es en donde entró la resina porque no tiene mucho esto, si acaso como dos semanas yo creo, pero yo sé que es mucho tiempo ya, dos semanas ya también es mucho pero no es de jadez, es que es muy raro que yo me encuentre algo, porque la verdad si me gusta mucho cuidar mis dientes pero cuando vieron yo tengo el tiempo, pero lo voy a hacer hacia atrás, tírate y y y y y